Ya empezó el día de ayer el pago del segundo bono, son 800 mil beneficiarios de esta segunda entrega del bono independiente. Es importante resaltar que estamos hablando del bono independiente, el bono que se paga a los independientes, a los que no han estado en ninguna planilla en ningún momento y que trabajan independientemente. Este segundo bono tiene una característica que me parece formidable y que es importante que todos los que están escuchando en este momento y viendo el noticiero lo sepan. Los que ya cobraron la primera parte de este bono, los 380 soles, ya no necesitan inscribirse en ninguna plataforma, ya no necesitan entrar a ninguna página web. Lo pueden hacer directamente desde su celular, que es lo que está ocurriendo desde el día de ayer. Esta es la gran noticia, esta es la buena noticia. Todo el esfuerzo que se hizo en la primera parte ahora está rindiendo sus frutos. ¿Qué significa esto? Que si ya cobraron la primera parte, pueden cobrarlo desde su celular, según un cronograma que tenemos, simplemente usando su misma clave y el mismo sistema que usaron para el primer cobro. Bueno, ayer, esto es con los últimos dos números del DNI, el cronograma es usando los dos últimos números del DNI. Ayer cobraron los que terminan su DNI en cero y uno. Hoy día cobran los que terminan en dos y tres y así sucesivamente día tras día. Creo que la novedad aquí es que no necesitan entrar a ninguna página y que simplemente usando su celular pueden volver a cobrar el bono en cualquier agente del Banco de la Nación o agente multirred o en cualquier cajero. Tenemos 940 cajeros a nivel nacional y tenemos más de 6.000 agentes también a nivel nacional. La gente está a la vuelta de la equina, está en la bodega, en la farmacia, está por todos lados. Correcto. Muy bien, entonces, porque ya se ha estado utilizando para la entrega de esta primera parte, ¿no es cierto?, a los independientes que no tenían que acercarse a las agencias y no recibían estos códigos, estas claves a través del celular. O sea, pero había que esperar, ¿cierto?, para que vieran su número de DNI, etcétera. Pero ahora ya no, sino que ellos imaginamos que podrían en este momento ingresar a algún tipo de aplicativo o mensaje de texto y utilizar esa misma clave para ir a recoger su dinero en cualquier agente. Correcto. Lo que ha pasado es que ya ellos recibieron un bono, ya se inscribieron, y estos son alrededor de los de 500.000, un poquito más de los 800.000, ya se inscribieron, ya recibieron su bono y ahora, utilizando la misma clave, solamente viendo en el cronograma el número con el que termina su DNI, pueden empezar ya a cobrarlo utilizando la misma clave y el mismo sistema de asterisco 551, Michi, para cobrar la segunda parte del bono. Ahora, una precisión importante, aquellos que no cobraron la primera parte del bono, que se inscribieron y han visto que son beneficiarios y que no pudieron cobrar por algún motivo, pueden acercarse a partir de ayer, es decir, pueden acercarse hoy, mañana, a las agencias del Banco de la Nación y allí cobrar los 760, los dos bonos ya.